Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Como pueden ver en las pantallas tenemos por aquí algunas cosas en las que vamos a estar trayendo el día de hoy Y a partir del día de hoy, durante toda la semana y durante los eventos que vayan concurriendo Principalmente, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Bueno, les voy a comenzar hablando de los what if, cuándo y cómo trayear con los what if Esto es muy importante para todos ustedes, para que ustedes entiendan qué hacer, cómo comprarlos, cuándo comprarlos Y todo este tipo de cosas, primero que nada ¿Cuándo se compra un jugador what if? Si es defensa, ustedes lo van a comprar sí o sí cuando les metan un gol a su club Ahora, jugadores que ya tienen la oportunidad de la mejora Evidentemente van a empezar a bajar poco a poco porque ya se espera su mejora Se dice que va a mejorar el día miércoles lo que es Zembavu Que es un jugador que ya tiene sí o sí asegurada su mejora Y jugadores que tienen oportunidad de mejora son todos los demás, ¿vale? Ahora, yo les estoy haciendo un seguimiento presencial prácticamente todos los días De qué está pasando con esos jugadores ¿Qué quiere decir esto? Que cada que vaya pasando algún juego yo les voy a ir comentando cómo van los jugadores Hablando ofensivamente y defensivamente Como pueden ver en las pantallas, Kanté va a jugar contra el United Contra Liverpool, contra Leverton, Leeds y Sheffield Tienen que en esos cinco partidos meter la cantidad de seis goles Para que Kanté tenga una mejora a 93, si no me equivoco Es un más dos Sancho, Sancho ya está medio camino prácticamente Lleva tres goles, le faltan tres goles Y tiene todavía para jugar contra otros cuatro equipos Como pueden ver en sus pantallas Y se acerca prácticamente el siguiente juego Si no me equivoco el día viernes o sábado Entonces prácticamente ya estaría con la oportunidad de tener su mejora En cinco días este jugador Papu Gómez Papu Gómez perdió 2-0 ¿Esto qué quiere decir? Que sí o sí tiene que ganar dentro de los siguientes cuatro partidos Seis goles Es difícil, sí es difícil Le tocan rivales muy sencillos si se dan cuenta El Che Betis, El Che otra vez Y vaya Entonces, muy fácil Odegaard Odegaard ya lleva tres goles que le metieron a Leicester Les toca jugar contra Burnley, Spurs, West Ham y Liverpool y demás ¿Qué pasa con los jugadores que ya llevan goles y una gran cantidad? Que el hype está aumentando ¿Por qué? Porque Odegaard es de los pocos MSOs buenos en esta liga E incluso mucha gente lo puede pasar a delantero centro Con la mejora que tenga esta carta Lo mismo les estoy comentando Con tipo de jugadores como Sancho Ya tienen el hype o el foco muy apuntado de esta carta Entonces la gente va a estar esperando inmediatamente En cuanto caiga el gol de Sancho Bueno, no de Sancho Del Borussia Y de los clubes que están ya en este preciso momento Llamando la atención Va a empezar a subir poco a poco la carta Intenten ustedes comprarlos Cuando no hay hype para revenderlos en el hype ¿Qué pasa con esto? Ustedes lo que van a hacer es Comprar cuando sepan que faltan ciertos partidos Para ciertos días, perdón Para sus partidos Y en el partido cuando meta un gol el club En el que ustedes están apostando por En ese preciso momento Ustedes empiezan a vender Porque van a ver como empiezan a subir poco a poco Ahora Tenemos jugadores que son diferentes Los defensas Que piden portería embatida una única vez ¿Qué quiere decir esto? Yo les estoy siguiendo como les digo Los partidos que vienen a continuación Smalling contra Milán Le metieron goles Por ende Smalling no mejora Y Smalling tiene muy buena oportunidad De rebote una vez más Cuando juegan contra Fiorentina Que es un rival más asequible que el Milán Y que posiblemente no les mete goles Marcelo contra el Marsella En este partido quedaron 1-1 Tampoco Pero le toca un partido muy sencillo Y recuérdenlo El día 3 Que prácticamente es este día miércoles Si no me equivoco Con lo cual tienen una oportunidad muy grande De que suba rápido Ok Recuerden que el hype Es el punto de venta No es cuando suba la carta A 90 de media O a 91 y demás No El punto de venta Es cuando la carta está en su hype Entonces ahí es donde ustedes lo van a hacer Y bueno El Yuri contra Levante Que creo yo que también es uno de los partidos sencillos Que vamos a tener Y que Yuri tiene mucha oportunidad de subida Porque laterales izquierdos De esta liga Hay muy pocos Esta es tu piñán Lo que es este Mendy y Yuri Evidentemente Este Jordi Alba Ya no les compite a esos jugadores Y por ende Yuri puede ser una muy muy buena oportunidad Aparte de que mucha gente Lo está moviendo a la central Y les está rindiendo bien de central Entonces imagínenselo Con la mejora más 2 puntos Y en Babu Que como les comento Como ya tiene hype esta carta Porque evidentemente Ya pasó Su partido En el cual Se fue con portería embatido Este jugador Posiblemente Cuando reciba su mejora Este de 2 puntos Puede empezar a bajar Poco a poco Poco a poco En lugar de subir Y tener un rebote Pronunciado ¿Por qué? Porque el hype siempre es en el partido La gente invierte en él Cuando ve que en el partido Ya está ganando O ya va a ganar O ya se acabó el partido Y no les metieron gol Ahí la gente dice Me lo voy a comprar Porque va a subir seguro Porque va a subir de media Y no Esa es una idea Que tienen los niños Que no saben tradear Cuando no saben tradear La gente te compra al jugador Cuando ya está en el hype ¿Tú qué haces? Que tú se lo vendes a ese niño Que te lo está comprando en el hype Y se los puedo mostrar rápidamente Con ese preciso jugador Si se dan cuenta Aquí tengo en Babu Y van a ver precisamente El día En el que mejoró Si no me equivoco Fue el día sábado Van a ver ustedes Cómo se comportó la gráfica ¿Vale? Ahorita se los muestro Para que ustedes se den cuenta Cómo en Babu Tuvo un rebote brutal En el partido Y posteriormente A que tú le vendiste A los niños Que no saben tradear En ese preciso momento Tú ya pudiste ganar monedas Vean Está en 400 mil en Xbox ¿Vale? Ustedes nada más Analicen esto Está en 400 mil en Xbox En las otras consolas Se extinguió Y no ha pasado De la extinción Pero yo lo que quiero que vean Es lo que les estoy comentando Me voy a ir aquí Me voy a Gráfica horaria Me voy a venir al día Sábado Aquí está Aquí si se dan cuenta Ese es el punto que les comento ¿Ok? El día sábado El jugador Como les comentaba Está por las 4.30 ¿Qué pasa con este jugador? Que de pronto Se les ocurre a los niños Que Ay Acaba de ganar el Wolfsburg 1-0 Porterín batida Me lo ficho Me lo ficho ¿Por qué? Porque este jugador Seguro cuando sube media Va a subir de precio Y no El punto es que 4.30 Inmediatamente sube a 4.90 Si se dan cuenta Es un flip de 60k Prácticamente en dos horas ¿Y qué pasa? Después de las Dos horas Tres horas del hype Baja 4.80 Este piquito no le hagan caso Algún güey lo puso 400k Y perdió ahí 90k de profit Este no le hagan caso Es su punto más barato Según entre comillas Porque alguien se equivocó Pero bueno Ustedes se vienen a la siguiente hora Y se dan cuenta Que empieza a bajar Literalmente de 4.31 Que les comento Fueron horas Literalmente Ahí es todo en un sábado Fueron horas 4.27 4.40 Y en cuanto la gente Se dio cuenta Que no les iban a meter gol Boom La carta rebota De 4.30 A 4.90 Aquí es cuando el partido Totalmente finaliza El partido finaliza Y la gente dice Va a subir en babu Porque va a subir su media Y no No pasa eso La gente empieza a comprar Este precio Y poco a poco Empieza a caer Entonces Es ahí donde ustedes Tienen que echarle el ojo Si ustedes no quieren arriesgar Tantas monedas ahorita Compren los Yo que sé 4 horas Pero ir al partido Ahora Háganse a la idea algo Todo esto es un tradeo Los tradeos son arriesgados ¿Qué implica esto? Que si tú estás tradeando Con estas cartas Y al final de cuentas No gana el equipo No se va a comportar Inbatida Si o si vas a tener Pérdidas No tienes opciones A otra opción De recuperar tus monedas ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si en babu En lugar de haber ganado Este partido Hubiera perdido? En lugar de 434 A 490 Posiblemente bajaba A las 400 Que se encuentra ahorita ¿Y qué implica? Que pierdes 20 mil Daily Tax Y aparte Pierdes las 30k Entonces Estarías perdiendo Unas 50k Por la carta Siempre Todos los tradeos Implican riesgo ¿Qué les recomiendo yo? Que se fijen en los jugadores Más baratos Si no les gusta el riesgo ¿Qué tipo de jugadores Son los baratos Para no implicar riesgo? Yuri es uno de ellos Marcelo es otro de ellos Que son muy llamativos Porque vienen pronto Y aparte de venir pronto Solo ocupan un partido Para mejorar Si no les meten gol Ya la hicieron ¿Vale? Entonces Estas son mis recomendaciones Para el equipo En los what if ¿Qué recomendaciones Les daría de los jugadores? Como les comento Yo me diría por Marcelo Y por Yuri Como inversión a corto plazo Y como inversión A largo plazo Me diría con Sancho Que me parece una carta Que puede mejorar Solo le faltan 3 goles Y con Odegaard Que le faltan 3 goles ¿Ok? Ahora ¿Qué otros pueden agregar Ustedes Que pueden pensar Híjoles Pues a lo mejor suben A lo mejor no suben Creo yo que Jovich Es una carta muy muy meta Principalmente porque Con la mejora Lo vamos a dejar Con muy buen ritmo El tiro brutal 5 pierna mala 4 skills Un jugador que no regatea Nada mal Y bueno El Papu evidentemente Si es que llega A romper el récord Que va a 0-2 En cuanto a marcadores Entonces hay que tener cuidado Con el Papu Pero va a 0-2 ¿Qué quiere decir esto? Que no lleva ninguna mejora Y le quedan solo 4 partidos Hay que tener cuidado Que en 4 partidos Meter 6 goles No es tan sencillo Entonces hay que echarle Un ojo al Papu Y tengan mucho cuidado Con los bajones Que puedan tener sus cartas Recuerden vender En el Height Bell Partido Si tú no vas a estar despierto O a la hora del partido Por ejemplo Del Olympique de Lyon De Marcelo No lo compres ¿Por qué razón? Porque va a bajar Después de tu partido Si se dan cuenta En Babu Estaba a 4-30 Y en este preciso momento Dos días después Ya está a 400 Y así va a pasar Va a agarrar el momento Del hype en el partido Y posteriormente va a bajar Y por último Les voy a hablar De con qué tradear De cara a la siguiente semana Y a las siguientes dos semanas ¿Ok? Que se viene La Europa League Y se viene la Champions La siguiente semana Vienen algunos partidos Y la otra semana Es cuando concluyen La semana del 16 Si no me equivoco Es cuando concluyen Los partidos Entonces ¿Qué les puedo recomendar? Yo Ustedes tienen que echarle Un ojo a las cartas Que más les interesen Yo en el VIP Les estoy dando Las que más me interesan A mí O las que más Siento yo Que tienen un poco De rebote y perspectiva Más interesante Solo a los del grupo De tradeo VIP A los del gratuito Les pasé 3 de estas Del VIP Les pasé 3 al gratuito Si se vienen al apartado Por acá De cosas importantes Aquí se las pasé Si no me equivoco Aquí están Claro que sí Si se dan cuenta Tengo A Pogba por acá Que es uno de los Que se ve bastante prometedor Tenemos a Gabriel Jesús Y les puse también Alaba Son 3 que me interesan Bastante Hay muchísimos más En el VIP Tienen 9 en este momento Si no me equivoco Y si se dan cuenta Y ustedes vienen a analizar Carta por carta Pues no son 9 Tienen literalmente 11 jugadores Por cada plantilla Y evidentemente Cada plantilla Son 3 plantillas De Roto de Final Que implica 33 jugadores No todos van a tener La mejora ¿Por qué razón? Por ejemplo Coulibaly ya quedó Fuera de la competencia Coulibaly ya no tiene mejora Y así con los demás jugadores ¿Ok? Eso ya dependerá Más de su gusto Y a qué se quieran apegar Recuerden Griezmann por ejemplo Va bajo 4 en el marcador Pero los jugadores del París Van 4-1 por encima Entonces tal vez ¿Por qué no recomendar Los del París mucho? Porque son jugadores Que posiblemente Ya tienen demasiado hype Y va a ser muy complicado Que revienten todavía Ese hype Aún así Yo sí les veo Oportunidad de ganancia ¿Pero cuándo? En cuanto acabe el partido Si no acaban los partidos Eh Avanzando de fase Yo no los veo Ni a segundos De subir de precio Los Icardis Los Draxler Y demás Equipos que vayan Muy arriba en el marcador Entonces Tengan mucha atención En eso también Por ejemplo Los jugadores como el Liverpool Que ya van 2 arriba Sobre el Leipzig También hay que echarles un ojo Porque puede que no suban Tanto de precio Entonces hay que tener Cuidadillo con eso Pero bueno Hay que echarle el ojo A los Routes de Final De cara a la siguiente Y a las siguientes 2 semanas ¿Por qué no les doy nombres? Porque tengo contenido exclusivo Para el VIP Por eso no les estoy dando nombres Aquellos que se están suscribiendo Al Discord VIP de Tradeos Pues evidentemente Tienen los nombres De aquellos que me llaman Más la atención Así que sin más Yo espero que esto Les haya funcionado muchísimo Les mando un fuerte abrazo Espero que hayan disfrutado El video Y si fue así Por favor no olvides Regalarme un like Suscríbete si no estás suscrito Y coméntame si te quedó Alguna duda Que yo te estaré respondiendo En los comentarios Recuerda que si me escribes Por Instagram O por Twitter Yo te paso el link Del Discord gratuito Y así gusta Suscríbete Me puedes preguntar Por el gratuito O por alguna red social También Para pasarte el Discord VIP de Tradeos Un beso Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima chicos Chao Y nos vemos en un próximo video